Hola a todos y todas, mi nombre es Ana María Cámara Sabelmonte, soy profesora del Departamento de Geografía y os doy la bienvenida al Laboratorio de Geomorfología de la Universidad de Valencia que está ubicado en la Facultad de Geografía e Historia. La corteza terrestre está compuesta por minerales y rocas. Los minerales son sustancias naturales que aparecen en la naturaleza y que suelen formar compuestos homogéneos. Estos compuestos pueden aparecer con una estructura atómica ordenada formando cristales, como por ejemplo el yeso. Aquí tendríamos una pieza de yeso cristalizado. También pueden aparecer de manera desordenada, en cuyo caso hablaríamos de minerales amorfos, como por ejemplo este yeso que es un yeso amorfo. Ambas piezas tienen la misma composición, la única diferencia es que este está cristalizado y este no. Las rocas son compuestos que pueden ser agregados de varios minerales o no. Si aparecen de forma masiva con un solo componente, tenemos por ejemplo el caso de la caliza que nos aparece de forma masiva, pero también pueden formarse a partir de la agregación de diferentes minerales, como por ejemplo el granito, esta pieza de aquí que estaría compuesto de cuarzo, de mica y de feldespato. Los minerales se pueden formar a partir de la solidificación de materiales fundidos del magma, a partir de la precipitación de una solución tras la evaporación del agua o a partir de la recristalización de otros minerales preexistentes. Según la composición y el proceso de formación de los minerales, pueden presentar diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos unos minerales que tienen un aspecto muy diferente, este, este otro, este otro y este. que podríamos decir que son el mismo mineral, porque tienen un aspecto muy parecido y son minerales muy diferentes. Esto es un cuarzo, esto es una calcita espática, esto es una sal común y esto es un yeso cristalizado. Por eso, el aspecto no nos permite reconocer los minerales solo por la forma física que tienen. Y hay que realizar una serie de pruebas para saber identificar las características de los minerales. Y por eso estamos en este laboratorio, para hacer esas pruebas físicas que nos ayuden a ver a identificar los minerales. Como hemos dicho antes, los minerales pueden aparecer de forma cristalina o de forma amorfa. Aquí tenemos un ejemplo del mismo mineral, esto sería un cuarzo cristal y esto sería un sílex. Los dos son dióxidos de silicio, tienen la misma composición. La diferencia entre ellos es que aquí está cristalizado y aquí no. Y según se ordenen los átomos y las moléculas, en esa red cristalina pueden aparecer diferentes sistemas de cristalización. Además, los cristales pueden aparecer a veces creciendo con unas orientaciones cristalográficas distintas. Es lo que se denomina una macla. Un ejemplo de esto tendríamos este yeso, que es la rosa del desierto. Es un yeso en el que los cristales están creciendo con diferente orientación. Otro ejemplo, también muy conocido, es la macla del aragonito, que forma como si fueran unos troncos pequeños. O la conocida como cola de golondrina o punta de flecha, que es una macla del yeso. Aquí tendríamos una macla de contacto, porque los cristales están en contacto. Mientras que aquí tendríamos una macla de penetración, porque unos cristales están introduciéndose dentro de otros. Además, los cristales pueden aparecer con inclusiones de otros cristales en su interior. Por ejemplo, tendríamos el caso del cabello de Venus, que es una inclusión de rutilo dentro del cuarzo. O este ejemplo, que tendríamos una inclusión de turmalina dentro de un cuarzo. Los cristales pueden aparecer, además, asociados. Si esa asociación de cristales tiene lugar dentro de una cavidad cerrada, tendríamos una geoda, como esta. Por ejemplo, aquí tendríamos una geoda de cuarzo. También esto es una geoda, una geoda de cuarzo, con otros cristales que están de diferente composición, que aparecen junto a los cristales de cuarzo. También pueden aparecer asociación de cristales en superficies que no están cerradas. En este caso, hablaríamos de una drusa, como esta pieza que tenemos aquí, de cuarzo hematoideo, de cuarzo rojo. La dureza es la resistencia que tiene un mineral para ser rayado. Esta dureza se mide en una escala que se denomina la escala de Moss, que tiene 10 grados. Y cada grado está representado por una especie de mineral guía. Entonces, tendríamos la dureza más blanda, sería el 1. Aquí tendríamos el ejemplo del talco, que sería el mineral guía de la dureza 1. Luego tendríamos la dureza 2, tendríamos el yeso. Ya hemos visto varios yesos. De dureza 3, tendríamos el ejemplo de la calcita. Luego tendríamos la dureza 4, que tendríamos la fluorita, material fluorescente. Material 5, tendríamos el apatito. Ejemplo de dureza 6, tendríamos una ortoclasa. Un ejemplo de la dureza 7, tendríamos el cuarzo. El mineral guía de la dureza 8 es el topacio, no tenemos ningún ejemplo. El de la dureza 9 tendríamos el corindón. Y el mineral de más dureza es el diamante natural, que tampoco tenemos ningún ejemplo. Cada mineral puede ser rayado por el de dureza superior y, a su vez, raya al de dureza inferior. A modo de ejemplo, para poder identificar estas propiedades físicas de la dureza en la naturaleza, vamos a partir de la base de que el mineral se pueda rayar con la uña, con un metal, o que sea el propio mineral que raye al vidrio. De manera que podríamos identificar un mineral como este, que es un yeso cristal de dureza muy baja, si se puede rayar con la uña. Llego así con la uña y rayo al mineral. Un mineral de dureza intermedia es aquel que no se puede rayar con la uña. Por ejemplo, este es un ejemplo de fluorita, que tiene una dureza 4. Este mineral no lo puedo rayar con la uña. Es más, si hago así y veo al polvito, es el que me estoy limando la uña, no se puede rayar con la uña. Este mineral es capaz de rayar al anterior y sí que puede ser rayado por un metal. Si lo rayo con el clavo, sí que observo que se raya. Por encima del 6 ya tenemos minerales de dureza más importante, como por ejemplo, el cuarzo cristal. El cuarzo cristal no puede ser rayado por el metal, pero sí que es capaz él de rayar a un cristal. Aquí tenemos el ejemplo de cristal y la raya que dejaría si presionamos un cristal de roca contra el cristal artificial. La tenacidad hace referencia a cómo se comporta un mineral al ser rayado. Puede comportarse de una manera frágil cuando al intentar rayar el mineral, el polvo que genera la raya salta en todas las direcciones. Esa tenacidad será de tipo blanda si al rayar el mineral, el polvo que genera la raya se queda a ambos lados de la raya. O también será una tenacidad denominada séctil si cuando rayamos el metal, como por ejemplo aquí tendríamos una placa de cobre, no se genera polvo. Hay que tener en cuenta que estamos rayando con una broca de tusteno, no con un metal normal, con una broca resistente de una dureza 9. La densidad es el peso de un volumen determinado de un mineral. Para calcular la densidad vamos a hacer una prueba con dos minerales que tienen características muy diferentes. Por una parte tenemos la galena que es un sulfuro de plomo que es muy denso y por otra parte tenemos una pieza de pumita o piedra pómez que es un material volcánico con muchas burbujas de aire en su interior que es muy poco denso. Para ello lo primero que voy a hacer es pesar las dos piezas. En una báscula de precisión peso en primer lugar la galena y apunto el peso que presenta. A continuación volvemos a tarar la báscula y peso la pieza de pumita. Apunto el valor. A continuación vamos a proceder a estimar el volumen de cada una de estas piezas y para ello vamos a rellenar de agua esta probeta. Tomamos ruta del nivel que alcanza sin la piedra y introducimos la pieza del mineral para observar con cuidado para que no salpique mucho. Para observar cuál ha sido el cambio en el volumen al introducir la pieza dentro de la probeta de agua. Ahora vamos a hacer lo mismo con la pieza de pumita. La cogemos y la introducimos en la probeta. Lo primero que vemos es que esta pieza está flotando. Es la única roca que es menos densa que el agua porque tiene muchas burbujas de aire en su interior y por eso flota. Tiene una densidad que ya sabemos que tiene que ser menor que 1. El resultado del experimento que hemos hecho nos da que aproximadamente la pieza de galena que recordamos que es un sulfuro de plomo está en torno a 7. Mientras que la densidad de la pieza de pumita, ya hemos visto que flotaba, es menos de 1, 0,8 o por ahí. Este es el ejemplo que hemos hecho con estas dos piezas. Las piezas pueden tener impurezas, por eso es conveniente que se vuelva a repetir el experimento varias veces. Aquí tendríamos otra pieza de galena, otra pieza de pumita, otra pieza de galena y otra pieza de pumita. De manera que al final el resultado más aproximado es una media entre los diferentes intentos que hagamos. La raya es la traza que deja un mineral a ser frotado contra una lámina de porcelana sin vidriar. Aquí tenemos la lámina de porcelana y aquí tenemos varias piezas que es el mismo mineral. Por lo tanto van a dejar la misma raya, sin embargo tiene aspecto muy diferente. Son piritas, aquí tendríamos una pieza de pirita, otra pieza de pirita, otra pieza de pirita y otra. Como es el mismo mineral, aparte de que tengan un aspecto bastante diferente, van a dejar la misma raya, la misma traza sobre esta pieza de porcelana sin vidriar. El color este gris o verde pardusco se va a mantener independientemente de la pieza con la que tracemos la raya. La esfoliación y la fractura hacen referencia a la forma de romperse que tiene un mineral. Los minerales pueden desgajarse de manera laminal, como por ejemplo tenemos aquí el ejemplo de la mica, en este caso mica blanca. Tiene unos planos de debilidad de manera que cuando el mineral se deshace tiende a formar estas láminas. Por eso se llama esfoliación, porque hace como láminas, como hojas. El mineral también puede desagregarse en forma de cubos, como tenemos aquí el ejemplo de la fluorita, esta que se hace en forma de cubos, o incluso de manera romboédrica, como podríamos verlo en el caso de la calcita hepática. En ocasiones la forma de romperse del mineral es en forma cóncava, creando como unos cuencos. En este caso estaríamos hablando de la fractura concoidea, y aquí tenemos el ejemplo de esta manera cóncava de romperse del jaspe, y lo mismo en el caso del ópalo, esta manera concoidea de fracturar. Otro tipo de ruptura sería la ruptura astillosa, como la del yeso fibroso, que genera un tipo de ruptura en forma de astilla, como este caso. El color es una propiedad por la cual los minerales reflejan una parte de la luz blanca y absorben otra. Hay minerales que siempre presentan el mismo color, en ese caso estaríamos hablando de minerales ideocromáticos. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo sería la malaquita, que siempre es de color verde. Este mineral siempre parece en el mismo color. La azurita, que es de color azul, que parece que sea un bolígrafo que se le haya salido la tinta. Es azulita. También de color azul es el lapislázuli, que es un mineral que era muy apreciado en la Edad Media para obtener esos colores de tipo cian, de tipo azul. El cinabrio, que siempre es de color rojo, con este rojo importante. Aquí tenemos otra pieza de cinabrio, un color rojo muy llamativo. O el azufre, que siempre es de color amarillo. Aquí tenemos un ejemplo de cristales de azufre. Otros minerales, sin embargo, pueden aparecer con infinidad de colores. Por ejemplo, el cuarzo, que ya hemos visto varios cristales de cuarzo. Aquí tendríamos el primer cristal de cuarzo que hemos visto hace un rato, que es el cuarzo cristal, la roca cristal, que no tiene color. Aquí tendríamos un cuarzo rosa. Aquí tendríamos un cuarzo rojo. Esta pieza de cuarzo hematoideo, que se denomina jacinto de compostela, un color también muy rojo, muy hematoideo. Un cuarzo blanco. Como ejemplo del cuarzo lila, tendríamos la matista. O un cuarzo lechoso. Vemos como el mismo mineral puede aparecer en diferentes colores. El brillo hace referencia a como un mineral refleja la luz. Por lo tanto, depende de la superficie del mineral, que tiene que estar bastante limpia, y de la incidencia con que le da la luz. Aquí tendríamos ejemplos de varios brillos. En primer lugar, tendríamos un brillo vítreo, que es un brillo parecido al cristal, como el ejemplo del cuarzo cristal. Luego tendríamos un brillo sedoso, que es el que nos proporciona el yeso. Aquí tendríamos un ejemplo de brillo sedoso. De brillo nacarado, el del talco. De brillo graso, que es como una mancha de aceite, que es el azufre. Brillo metálico, en este caso tendríamos la galena. Hemos visto antes que era sulfuro de plomo. Y brillo irisado, que aquí tendríamos la calcopirita. Que si la hacemos mover, la movemos un poco, tiene un tipo de brillo, entre metálico, con tonos verdosos. Brillo irisado. Las propiedades ópticas hacen referencia al comportamiento de la luz al atravesar un cristal. Eso es difícil de ver a simple vista y necesitaríamos aparatos especiales. No obstante, la birefringencia es una propiedad que se puede ver, se puede detectar a simple vista. Vamos a trabajar con unas piezas de calcita espática y vamos a ver cómo, al pasar este mineral sobre un título, sobre un trazo escrito, lo va a duplicar, lo va a descomponer en dos. Por último, hablaremos de la radioactividad que presentan algunos elementos no estables, que se convierten en otros bajo la emisión de rayos alfa, beta o gamma. Los elementos radioactivos más frecuentes en la naturaleza son el torio y el uranio. Hasta ahora, hemos aprendido a identificar las principales características de los minerales y rocas en este laboratorio. Luego, tendríamos que ver cómo estos minerales y rocas se disponen en el espacio, a partir de su estudio cartográfico, para un mejor conocimiento del medio natural que nos rodea. Los minerales y las rocas constituyen el primer sustrato natural sobre el que se asienta la vida y la actividad del hombre. Por ello, aprender a distinguir sus características físicas básicas, constituye el primer paso para entender el medio que nos rodea.